Y por y boya, y muchachos bendiciones a todos, espero que se cuenten bien, hoy vamos a conversar sobre el ódulo en Odiosa, Odisa. Fíjense, algo muy particular en este ódulo es que tenemos que prestar muchísima atención a todo lo que significa el ámbito espiritual, a todo lo que engloba la parte espiritual. Porque cuando no se llega a un equilibrio espiritual, lamentándolo mucho, lamentándolo mucho, la persona vive muchos procesos psicológicos o atraviesa situaciones en su vida bastante difíciles. Esto hablando de la depresión, hablando de que la persona empieza a desequilibrarse, de que la persona en un momento no encuentra el camino que debe seguir y se desespera. Porque es obvio, somos seres humanos y al encontrar nosotros una situación al verse nuestras vidas, donde no conseguimos el fin de los problemas y si no todo lo contrario, estamos totalmente desequilibrados mentalmente. Nos vamos a desesperar creando estos angustios en cada uno de ustedes que se lo vio, bien sea en Indagación, bien sea en Icofa o Wofa Khan o lo tengan en cualquiera de sus orillas. Ahora bien, ¿por qué comienzo específicamente con este tema? Porque nosotros los seres humanos somos complejos, ya que no entendemos que tenemos obligatoriamente, todo sea cual sea su práctica, tenemos nuestra comunidad espiritual. Y así como existe nuestra comunidad espiritual que se llama ECB, existe también un complejo panorama en esa comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillo, señores. Nosotros vamos a depender directamente a todas aquellas promesas que nosotros le hicimos en nuestro, tanto a nuestro Nikkeji como a nuestra comunidad. Pero es muy probable que en esa comunidad exista tu pareja espiritual. Al existir tu pareja espiritual y llegar tú a hacer tu viaje a este plano, esa pareja espiritual está esperando por ti, sobre todo si esa pareja espiritual nunca ha hecho el viaje o no ha hecho viaje a este plano. Entonces, cuando esa pareja espiritual está en plenos preparativos para hacer lo que deberías hacerte en la tierra, que es casarse o casarte, esa pareja espiritual viene por ti. Entonces vemos definitivamente una de las cosas más significantes en este hoy, que es la soledad que puede existir en todos aquellos que se lo vieron o en aquellos practicantes. Es una soledad que, lamentándolo mucho, no lo deja desde un punto de vista mantener un equilibrio emocional, es decir, un equilibrio con sus parejas. Explicándoselo mucho mejor, se lo voy a explicar con esta historia. Motovbo, ella al nacer, los babalagos, o mejor dicho, su mamá está embarazada, los babalagos le hicieron adivinación. Le dijeron que Motovbo iba a venir con bien, iba a llegar a la tierra, iba a estar bien, pero que debería ser las ceremonias necesarias, ya que su pareja espiritual siempre iba a reclamar por ella, puesto de que ella, antes de partir, hizo la promesa de regresar para casarse. ¿Qué pasaba con esto? Que Motovbo creció y pasó el tiempo, y ella, todas las noches, tenía sueños. Estos sueños se le revelaban a un hombre extraño, de actitud extraña, o sea, monstruosa, o por decirlo de una manera, se convirtió en un pesadillo, que ella se estaba casando con él. Entonces, como estos sueños eran tan repetitivos, ella se lo cuenta a su madre. Le dice a su madre, madre, el problema es que yo estoy soñando todas las noches que me estoy casando con un ser desconocido. Motovbo ya había pasado suficiente tiempo y nunca conseguía pretendientes, no conseguía pareja, y no se trataba de que era fea, no se trataba de que no tenía las actitudes, no, simplemente no conseguía la pareja, digamos, ideal para poderse casar. La madre toma a su hija, va a ser babalagos, los babalagos la consultan, y le dicen que le viene este otro, un odisa, y le dicen que debe tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, su pareja espiritual, en su edad, está reclamando por ella, y hay que actuar rápidamente antes de que se case, es decir, digamos que antes que la tome, ¿ok? No que se case ella, sino que esa pareja espiritual, haga cumplir esa promesa. Entonces, ¿qué le creyeron? Tienen que satisfacer espiritualmente a esa pareja. Hicieron las propiciaciones, obviamente A, B, con bastante comida, A, X, Y, O, C, y prepararon la separación de la misma, para que Motobo, en este plano, pudiera tener una vida. Y así lo hizo. Inmediatamente, pasado un tiempo, después de Motobo, logró casarse. Y todos estos sueños se acabaron. Recuerden que B se comunica a través de sueños. ¿Ok? Por eso es la importancia de entender que cuando nosotros estamos pasando estos tipos de procesos, no son procesos netamente terrenales. Como ustedes lo quieran ver, den la práctica que lo quieran ver. Obviamente, si lo vemos desde nuestra práctica de OSHA, nosotros no tenemos la... No, no llegó el B. O esta cultura del B no estuvo tan arriesgada o tan bien explicada como lo está ahora. En donde podemos encontrar ella diferentes respuestas. Entonces, esto lo podíamos nosotros comparar a un EGUMO CESOR. Por eso es que decimos que en este EGUMO CESOR es el que le hace daño a la mujer y tiene que cuidarse de esa entidad negativa y se hace una serie de ceremoniales que son también funcionales. Pero no se trata solo de eso. Se trata de que ustedes sepan la verdad. Entonces, si yo le voy a hablar de OSHA, que es un OSHA tan profundo con respecto a la parte espiritual, no puedo llegar aquí engañándolo. ¿Me comprenden? Entonces, vámonos por ese lado. ¿Qué debo hacer yo con este tema? Porque realmente me siento solo. O sea, la soledad, el tema de la soledad, ya yo lo conversé con ustedes. Si no, este es mi canal. Pero sin embargo, ya esto es un extremo donde la persona no es que está sola porque simplemente tiene que pasar un proceso en su vida de aprendizaje. Es sencillamente que su pareja espiritual o el campo espiritual, en su ESB, está las promesas que la persona pudo haber hecho, las cuales hay que de una manera romper. Entonces, perdón, no es tomarlo de jueves. Cuando una persona es jodiza, hay que equilibrarlo espiritualmente muy bien. No, porque yo no practico lo ESB, obviamente. Pero entonces nosotros tenemos que enfocarnos en el mundo espiritual para de una manera lograr equilibrar lo que pueda estar sucediendo entre la persona y su espiritualidad o su doble espiritual, que sí existe en nuestra regla de ocho. O sea, es decir, el trabajo espiritual para lograr eso. Por eso es que dicen, perdón, por eso es que dicen, en jodiza la persona tiene que dedicarse al trabajo espiritual. Pero ajá, si una persona no se quiere dedicar al trabajo espiritual, entonces no va a tener vida. Entonces, hay caminos que tomar, hay formas de solucionarlo. Y definitivamente, para nosotros, con las herramientas que deberíamos tener en nuestra regla de ocho, hay ceremoniales que se pueden hacer, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es buscar la manera, si estás pasando por eso y tienes jodiza, buscar la manera de que una persona que tenga el conocimiento en el B y la práctica correcta te haga el ceremonial necesario bajo una indagación profunda. Por supuesto. Por supuesto. Porque hay que identificar realmente si ese es el problema por el que está pasando, pero hay un gran porcentaje que sí lo sea. Porcentaje grande. Ahora, ¿odiza se queda solo ahí? No, no se queda solo ahí, señora. Lo que pasa es que odiza tiene que aprender a vivir el hoy. ¿Me entienden? Tiene que aprender a vivir los momentos. Odiza no se puede quedar claustrado en el pasado o perdido en un futuro incierto si lamentándolo mucho no vive el presente. Entonces, es importante destacar que a la persona que sea odiza tiene que hacer un trabajo psicológico arduo. Aquí no es solo el bobo, no es solo el bobo es importantísimo, pero si no hay un trabajo psicológico arduo, si la persona no llega a una meditación profunda, a entender las etapas de su vida como conocimiento y preparación y empezar a vivir el momento, lamentándolo mucho, no hay un avance. Porque no sabe ver el pasado como enseñanza ni el futuro como preparación. Entonces empieza la ansiedad de futuro y cuando empieza la ansiedad, atacar la ansiedad del futuro, lamentándolo mucho, tú no vas a tener vida y tú quieres ayudarte. que tú mismo con una de las herramientas más grandes que existe, que es tu ori, puedas conseguir al menos un camino para estabilizar. Tienes que dejar el pasado en el pasado. Nosotros tenemos que vivir ya el minuto, el segundo, el microsegundo, ya pasó y tenemos que empezar a vivir nuestra vida para poder ser felices, señor. Eso es clave en este otro. Y Fá indica que tú eres una persona que tienes una proyección y Orinula también lo ve así, que usted es una persona que está en esta tierra para crecer. Y ese crecimiento va a generar en tu vida respeto, honor. Las personas bajo el odysa son personas que vinieron a ser respetadas, a conseguir un camino con un potencial, perdón, amplio, con un potencial de crecimiento. El gran detalle es que tú mismo eres tu propio enemigo. Siéntate y hazte esta pregunta. ¿Quién eres? ¿A dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? ¿Y a dónde voy? A partir de ese punto empezarás a dejar a un lado todo aquello que te quisieron hacer daño. Porque quizá definitivamente siempre va a estar rodeado de enemigos. Y estar rodeado de enemigos es lo que te hace crecer y ser poderoso. Aparte del esbo. Pero sobre todo Ifá dice no tengas miedo. Esos miedos que te atacan. Esos miedos que no te permiten expresarte. Esos miedos que no te dejan llegar a los lugares que quieres llegar. Esos miedos que te inculcaron que lo tienes ahí y no quieres despegarte de ellos si estás casado con tu miedo y el miedo de que me dejen y el miedo de que me maltraten y el miedo de que me respondan mal. No importa. Mientras tú no actúes, lamentándolo mucho, te vas a ahogar con este otro. Es difícil para cualquier ser humano que está acostumbrado a ser guiado. Pero usted tiene que tomar las riendas de su vida porque quizá dice la persona tiene que tomar las riendas de su vida y no tener miedo. Está bien que no, que tampoco podemos subestimar a los demás. Pero el miedo es aquel que te va a detener. Y si usted tiene miedo, usted no avanza. El leopardo tuvo miedo. Llegó un momento en que los animales de la selva se unieron para hacerle la guerra al leopardo. El leopardo no tenía la manera de defenderse contra el ataque de todos ellos. El leopardo estaba preocupadísimo por esa situación. Entonces, ya aquí, en este punto que me voy a detener en esta historia, vemos que alrededor suyo se visten de amigos y realmente son tus peores enemigos. ¿Qué hizo el leopardo? El leopardo fue a indagación y al llegar a indagación los babalakwu le dieron este otro. Odisá y Dizán y Dizorú Odisán es el sonido que hace el ojía cuando raspa la cabeza. Odisá le dijeron al leopardo el leopardo usted tiene que hacer el voz con 20 cuchillos de las cuales 10 vas a colocar en tus manos y 10 en tus agarras y 10 se la vas a dar a Eshu y hace la propiciación. Manfere fue un Eshu en tu vida todos los días del mundo pero ya vamos a hablar de los orichas que debes prestarle muchísima atención y sobre todo el respeto. Entonces, ¿qué hizo el leopardo? Perdón. El leopardo hizo vos y una cosa que le dijeron los babalaguas al leopardo no tengas miedo pierde el miedo y ten fe el leopardo hizo el esbo Eshu terminó de poner las otras 10 cuchillas en sus patas traseras. El leopardo cuando vinieron estos animales a hacer la emboscada el leopardo no se movió no tuvo miedo los animales venían a rodearlo pero de repente el leopardo sacó sus garras con sus dos patas traseras se la clavaba y mataba a los animales y ahí fue donde el leopardo obtuvo respeto Ahora, ¿yo estoy mandando a matar a la gente? No. No te estoy mandando a eso estoy mandando a hacer esbo y el esbo conductual es que usted tiene las capacidades para enfrentar cualquier adversidad en su vida usted no puede vivir bajo la sombra del miedo esa es la realidad porque Ifá te está diciendo usted es como el leopardo cuando usted haga esbo van a salir sus garras cuando usted haga esbo usted va a lograr defenderse hacia el ataque de los demás con respecto al ataque que te hagan los demás entonces si tú no te das cuenta de quién eres en realidad lamentándolo mucho no te vas a encontrar porque este es un orden donde la persona no se encuentra a sí misma hay muchas historias por supuesto que las hay Manfero fue un yemayá por el tema de yemayá que crió a la hija de Oshún que la hija de Oshún se fue del lado de la madre pero también puede estar hablando de situaciones con tu madre aquí hay que las madres y los padres querer y respetar a los hijos y cuidar a los hijos para que los hijos no tomen el camino aquí los pare uno y los cría otro así que si por casualidad eres criado por una persona o sea no adoptiva sino por un padrastro una madrastro seguramente créeme que esa es una parte que debiste vivir en este Oshún pero después aquí la hija de Oshún regresa y le pide disculpas junto con el trabajo que hizo para yemayá porque ella que trabajó para yemayá según nuestra regla de Oshún que nos está dejando el mismo consejo dice Fa dice Orila por este Ot que aquí la persona se prevé un crecimiento pero ¿qué pasa con ustedes con este Ot con Otisá? yo te lo voy a también decir a través de una historia ¿qué pasa? que cuando nosotros logramos obtener un ropaje llámese ropaje a esa posición que creemos que es segura en nuestras vidas un ejemplo la persona que es Otisá llega un momento que queda protegido tengo casa tengo familia tengo una vida completa y en ese momento me despreocupo ¿por qué? porque yo siento que tengo las suficientes bases para estar preocupándome por cosas espirituales deja de consultarte deja de hacerte vos no haces tus esposas a tiempo y allí es donde viene tu verdadera destrucción porque tan fácil es subir como es bajar es más fácil bajar que subir aquí el maíz quiso bajar a la tierra y el maíz fue a indagación en indagación le dijeron que ella iba a ser próspera al llegar a la tierra iba a crecer al llegar a las tierras iba a germinar al llegar a las tierras pero tenía que hacer el boom porque podría estar en peligro y ella dice ¿en peligro de qué? en peligro de ataques contra tus hijos ¿cuáles son los hijos del maíz? los granos obvio ¿no? en peligro de ataques hace su hijo ¿qué peligro y qué peligro si yo tengo suficiente ropa para defenderme de cualquier ataque? pero el loro también venía a la tierra y el loro le preguntó ¿qué tenía que hacer para asegurar su alimentación en la tierra? Echel lo dijo inmediatamente haz el bo con la hojilla el loro escuchó el loro hizo el bo y evidentemente llegaron a la tierra el maíz dominó y creció y se desarrolló de una manera impresionante se expandió rápidamente con un proceso acelerado de crecimiento sin ningún problema como ella lo decía me volvieron a decir el maíz que hicieras el bo que está bien que haya sido próspero pero haz el bo y el maíz decía que no que no hacía falta no importa pero el loro si dijo yo si voy a hacer el bo y le hizo caso a Echel hizo propiciación a Echel entonces Echel le dijo al loro cuando llegues a la tierra vas a ir a la casa del granjero ahí te vas a conseguir la mazorca o te vas a conseguir el gajo de maíz con tu pico vas a poder romper y vas a escarbar 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 que después de tanto vas a conseguir tu alimento que hizo el loro hizo el bo y se fue cuando llegó el loro cortó escarbó y logró llegar hasta el grano de maíz cuando el maíz se dio cuenta de lo que estaba pasando ya era tarde entonces que es lo que nos está enseñando Ifá con respecto a Odisá primero el crecimiento puede ser seguro pero no hay una protección tú no puedes seguir caminando y corriendo sin pensar mañana que puedes ser atacado por tu misma ambición o por tu misma forma de pensar tu propio orí tu propia cabeza te puede estar llevando a tu propia destrucción eso por un lado por otro lado Ifá y Siorúmila que lo que usted no hace lo va a hacer otro y usted va a terminar manteniendo y asegurando la alimentación para otro sin no tener ningún agradecimiento por supuesto Odisá también te está diciendo y si tú prestas bastante atención a esto que Odisá dice hay personas que pueden estar encima suyo o hay personas que pueden estar cercanos a usted quitándole todas las capas que usted tiene hasta llegar a lo más importante en su vida y no puedo decir con esto que son los hijos pero esa es la matriz de todo esto vamos a suponer que esos granos son los hijos tienes que cuidar a tus hijos de verdad pero vamos a suponer ahora que esos granos es alimento y empieza este animal a alimentarse de ti porque una persona se hizo el bo entonces terminaste siendo el que cargas aquel que está necesitando porque tú no hiciste el bo y te terminan quitando lo tuyo dice Fá y se oró mira por este otro que hay que tener muchísimo cuidado y prestar muchísima atención a la manera de cómo nosotros nos expresamos la manera de cómo nosotros hablamos la manera de cómo nosotros decimos la cosa dice Fá que si usted en estos momentos está pasando una situación al verse en su vida a nivel familiar a nivel laboral y a todos los niveles lamentándolo mucho se debe a un gran desequilibrio que existe en su propio ori en donde usted se quedó estancado en la posición yo no puedo usted se quedó estancado en el pensamiento yo no puedo usted se quedó estancado en el pensamiento de sufrimiento usted se quedó estancado en el pasado dice usted tiene que avanzar por odisa la iniciación es importante si usted no ha hecho vos iníciese la iniciación es importantísima respeto y más respeto al yemayá respeto y más respeto a los hijos de yemayá en el caso de nosotros en la regla de 8 obviamente nosotros en la regla de 8 tenemos un camino que es el camino de los chichiricú cuando la persona se iba a cazar y le preguntó el chichiricú en el camino tú te vas a cazar y él le dijo que sí yo también él llegó y se fue a cazar cuando venía de regreso los chichiricú se volvió a parar en la misma crucijada y ahí se consiguió estas entidades que estas entidades trataron de quitárselas y como pudo distrayéndolos a ellos logró salir y logró salvar a su esposo entonces el problema matrimonial es algo que se puede resolver a nivel espiritual pero siempre y cuando sea la persona idónea para usted porque esta historia más que decir cuida a tu esposa te está diciendo que el arrastre que te trae tu billín o la situación que tú vienes arrastrando también va a haber un punto donde se van a encontrar tanto lo negativo como las desgracias o los ojos que vienen atrayéndose que vienen trayendo uno y uno al unirse se van a convertir en desgracias mutuas entonces tú orí puedes soportar lo que el orí de tu pareja no va a poder soportar así de sencillo por eso es que odisá es bastante complejo pero ahora también te dice orímila y hay unos refranes dentro de nuestra regla de ocha que dice o por ojo pero uno que me gusta muchísimo arrópese hasta donde le alcance la cobija esto está siendo referencia de también lo que nosotros estamos proyectando por eso te digo cuando tú piensas un futuro y tú te creas unas expectativas de futuro tan grande y no le alcanzas que es lo que vas a caer primero en una depresión entonces hay cosas que van a depender de lo que hoy tengas y de lo que hoy sea yo sé que soñar es gratis yo sé que se puede proyectar para ser grande en la vida y te lo dije por este otro pero todo va paulatinamente ¿me entiendes? hasta donde te alcance donde la ropa hasta donde te alcance la sábana haciendo alusión a la capacidad que tengas en el momento es la que puedes utilizar para lograr sacar tanto a tu persona como a tu familia adelante y mientras tengas una humildad y aceptes eso créeme que paulatinamente va a llegar el crecimiento ahora si tú te adelantas a los procesos y tú te desesperas te va a llevar a cometer errores la vida tu orí no va a estar satisfecha y vas a crear ese equilibrio y puedes conseguir incluso hasta la muerte por eso que este infa es un infa donde dice no te desesperes que usted puede hasta robar por su desesperación este uniforme de la persona tiene que evitar evitar desesperarse por la economía aunque sea necesaria busquemos solución paulativa para que tú puedas lograr tu camino eso es jodizá ten cuidado como le hablas a tus hijos ten cuidado lo que le dices a tus hijos recuerda que la maldición hacia los hijos llega recuerda que cuando uno dice algo y uno habla de una manera puede atraer energías negativas hacia los suyos o sea que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice efectivamente este otro no habla de guerra donde a la persona le hacen brujería aquí la de nosotros en la regla 8 hay una historia que habla del parero pues yo me iría hacia la envidia de las personas y las negatividades que se le han hecho para destruir las cuales tienes que hacer obviamente cuando te digo el día de hoy no te estoy diciendo que tú te olvides de los jodizá pero evidentemente si ya lo tienes y ya ha pasado mucho tiempo y tu vida se ha vuelto un desastre o te ha ido bien y borboya pero si se ha vuelto un desastre incontrolable no han logrado equilibrarte haz consulta hoy ¿me entiendes? con tu madrina con tu padrina aunque nadie te dé la gana pero haz consulta porque esa consulta es el hoy el que te va a decir en qué posición está y por dónde te puedes ir aunque jodizá tiene sus soluciones también te está diciendo hoy es el problema hoy hoy es el que tenemos que solucionar mañana ya veremos y ayer falle entonces estire la mano hasta donde le alcancen no se vuelva ni se tema la vida ahora fíjate que nosotros en nuestra regla de 8 tenemos un camino que habla de la mujer difunta que es donde dice que el hombre vivía enamorado de la mujer y la mujer murió y al morir la mujer ese hombre lloraba todos los días todos los días todos los días y en definitiva cuando vino la muerte llegó y le dijo que dejara de llorar a su mujer porque su mujer no lo quería y él dijo que sea una mentira que se lo demostrara tú quieres demostrar le mandó a su netboco unos iruques bueno en fin para que su mujer se le apareciera en la noche y le dijera vive tu vida porque yo a ti nunca te quise no se le parece mucho a la historia donde la pareja espiritual está pidiendo por eso le estoy diciendo yo lo que trato de traerle no historias sacadas para confundirlo no le traigo historias donde podamos sacar nosotros un provecho real que tengan un equilibrio dentro de nuestra liturgia sin embargo que tengan base fideligna aunque las de nosotros tienen sus bases algunas y lo sabemos no podemos tapar el sol con un dedito tenemos que entender que el conocimiento central también viene a nutrirnos y allí es donde yo quiero que ustedes vean que podemos conseguir un evoconductual efectivo para lograr definir que vamos a hacer nosotros como es el caso de Odisá ahora tú me dirás a mí cómo yo hago para resolver entonces porque ya está bien me quedé con el tema espiritual mire si es y lo estoy dejando de último para aquel que termina de ver el video busquen a un Oba Oriate para que le haga un baño de Mecua si usted es Odisá y está viviendo calamidades de este tipo espirituales el baño de Mecua tiene un significado muy profundo para nosotros ¿qué es un baño de Mecua? este se lo va a preguntar al Oba Oriate que se lo va a hacer es un ceremonial importante por este otro que tenemos nosotros elementos que tenemos nosotros dentro de la regla de 8 por otro lado dice Orimilá dice Fá ya no te dejes engañar más no te engañes a ti mismo tampoco busca la forma de quitarte del medio ese espejismo que tú mismo te creas de lo que existe alrededor tuyo y trata de vivir en función de las capacidades tuyas no de lo que los demás crean y créeme que vas a lograr salir adelante aparte de los vos que debes hacer ese es uno de los de los consejos más profundos que yo te puedo dar cuídate muchísimo el hígado cuídate muchísimo el colum cuídate muchísimo las piernas con respecto a la salud reflujos trata de evitar comer a alta hora de la noche para que puedas equilibrar tu alimentación y no tengas una alimentación tan desorganizada como la llevas ahorita ok no te deprima el peor error que puedes cometer en tu vida haciendo Dissap es deprimiéndote no señor ahora es que tú tienes capacidad para salir adelante eso te lo aseguro y no estoy siendo optimista estoy diciendo la verdad déjate crecer un poquito las uñas si eres mujer no te las cortes hasta el final propicia tu atiende a tu y busca la forma y la manera de corregir lo que puede existir con tu par espiritual y tu familia espiritual es decir tu comunidad espiritual bendiciones a todos espero que esto de verdad les sirva y borboya y bocheche